Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece Matelco, moltero y revestimiento de construcción. Desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos. Pero además tenemos impermeabilizantes cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá, entrando por la hielera. Para más informaciones comunícate con nosotros al 829-398-5273. Muy buenas tardes mi gente, bienvenidos al mejor canal del mundo. Estamos por acá como es nuestra costumbre. Hoy no le vamos a tomar mucho tiempo. Estaremos hablando sobre el pago que recibieron muchas personas. Un pago doble en el día de ayer de $3,500 pesos. De $3,300 pesos. O sea, los dos pagos señores. Entonces, también estaremos hablando sobre un aviso de Hades, administradora de subsidios sociales. Y también le vamos a decir por acá que usted tiene que hacer en caso de que su tarjeta cuando usted vaya a consumir diga fondo insuficiente. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y dele a me gusta si le gusta nuestro contenido. Es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme. Bueno, pues sin más preámbulo, comencemos. Lo primero es que yo quiero hacer un llamado a la administradora de subsidios sociales, Hades. Y supérate señores, que son los que tienen que ver con los pagos. Miren, los envejecientes necesitan un aumento. Ese dinero no es suficiente. Sabemos que es una ayuda, pero es muy poco. Son 400 y 600 pesos. La mayoría de los envejecientes están enfermos, no pueden trabajar, señores. Y lo que se debería hacer es prestarle más atención a los envejecientes porque necesitan verdaderamente una mano amiga y necesitan ayuda principalmente de las ayudas sociales. Así que ya ustedes saben, esperamos que por estos medios que nos holgan, ¿verdad? Y que se pueda tomar en cuenta a los envejecientes en un aumento que ojalá que se haga. Pues también le quiero mencionar, antes de entrar al tema, yo tengo una página en Facebook que hace mucho que funciona, pero no nos habíamos decidido subir contenido hasta el momento. Quiero que sepan que esta página, a veces, al pop escrito, que yo a veces le quiero compartir por YouTube y no puedo, hay informaciones escritas que yo, si no es en una página de esa, no la puedo subir. Por eso, nosotros, quiero pedir el apoyo, queremos pedir el apoyo a todo el que vea este video que nos sigue, que entienda que la información a que nosotros pasamos sea importante. Que en el primer comentario de este video, nosotros le estaremos dejando un enlace a esa página para que usted vaya y le dé a seguir. Porque necesitamos el apoyo por allá, ¿comprende? Hay informaciones que nosotros vamos a subir por allá, que por acá, porque son informaciones escritas importantes, que por acá no la podemos subir. Así que ya ustedes saben, en el primer comentario y en la descripción de este video, estará ese enlace a esa página, que hasta el momento se llama STB, pero más adelante tendrá un nombre que tiene que ver con los programas de ayudas sociales. Entonces, vamos a continuar con las informaciones. Miren, desde antes de ayer, ayer estábamos a 21, desde el día 20, comenzaron a darse unos pagos en la tarjeta gris. Solamente en la tarjeta gris, unos pagos de 1,650 pesos adicionales. O sea que la tarjeta gris, no todos, algunos, algunos, y les voy a decir quiénes fueron. En la tarjeta gris recibieron dos pagos. En el día de ayer, no solamente en la tarjeta gris sucedió eso, sucedió en la tarjeta verde y en la nueva. La información que tenemos, que solamente recibieron esos pagos, doble de 3,300 pesos, personas mayores de edad, personas envejecientes. Cosa que yo lo veo muy bien. Por eso nosotros les exhortamos a todas esas personas que siempre que aprendan a manejar la plataforma de ADES en línea, porque por ahí es que usted se entera de todo. Y también le queremos decir a los envejecientes, aunque ya hayan cobrado, que se verifiquen en la plataforma de ADES en línea para ver si tienen dos pagos, señores. Ojo importante, no estoy confirmando que a todos los envejecientes se lo pusieron, ¿entiendes? Algunos envejecientes que consumieron, los recibieron. Ahora bien, ahora bien, hay mucha gente que va y la pasan una sola vez y no saben. Por eso siempre decimos en ADES en línea usted puede ver la cantidad de subsidios y los pagos que va a recibir. Así que verifíquese por ahí. La otra información que tenemos es un aviso. Primero, un aviso que lo tenemos por acá, un aviso de ADES, la administradora de subsidios sociales, donde pone una atención a los comerciantes y le dice no preste tu verifón. Eso es un aviso que le hace ADES a los comerciantes. Entonces, también dice no permita, no permita que te hagan fotos ni videos. Eso es para los comerciantes. Manténlo siempre abajo y también observación. O sea, que no dejes que te observen. Eso es para los comerciantes. Cero fotos a la tarjeta ni al verifón para los comerciantes. Entonces, la otra información que le tenemos por acá, ¿qué hacer, señores? ¿Qué usted tiene que hacer en caso de que cuando te haya ido a los comercios le diga fondo insuficiente? ¿Qué hacer? Primer paso es dirigirse a la delegación más cercana. Les recuerdo que las delegaciones siempre se encuentran en las gobernaciones. Pero además, nosotros tenemos, si usted busca un videotutorial, hay un documento donde están todas las delegaciones a nivel nacional. Usted simple y llanamente ponga en YouTube listado de delegaciones a nivel nacional y por ahí le va a aparecer. Entonces, cuando usted vaya a una delegación, dice, realice una solicitud de fondo insuficiente. O sea, una reclamación. Usted tiene que hacer una reclamación. Ahora bien, por otro lado, también puede contactar a los números 809-920-2081, a pesar de que ese número los beneficiarios dicen que nunca lo cogen. Otro número es 1-809-200-0063 y también 809-200-0064 también. Así que ya ustedes saben, mi gente, linda y hermosa. Ustedes saben que yo lo amo, ¿verdad? Pues, mi gente, recuerden que siempre hacemos estos videos un poquito cortos. Nos vamos a ver nuevamente a las 8 de la noche en una transmisión en vivo como es nuestra costumbre. Y les recuerdo, no dejen, no dejen de entrar a la página de Facebook, que les voy a dejar el enlace en el primer comentario. Y le dan me gusta a la página y también le dan a seguir. Chao, se les quiere mucho y nos vemos más tarde. Señores, por acá le tenemos a la mamá de la mamá de la crema, la crema Araceli 100% natural, que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño. Elimina las manchas, los barros y las espinillas. Y lo mejor de todo, que si usted la usa en menos de una semana, usted estaría viendo los resultados. Quiero que sepan, por ahí le dejamos el número de teléfono de Araceli para que pida la suya. También, Araceli no solamente tiene la crema, tiene un protector solar y un jabón para lavarse la cara. Y miren ese gotero que está en pantalla, eso es un acerte, una gota, un acerte, verdad, para el pelo anticaída y ayuda con el crecimiento del cabello.